Hola que tal amigos muy buenos tiempos tengan todos ustedes el día de hoy les voy a compartir este bonito requinto de una canción clásica ranchera titulada renunciación varios artistas han interpretado esta canción clásica mexicana compuesta por antonio valdez herrera un requinto que me han solicitado y con muchísimo gusto el día de hoy se los comparto como yo lo ejecuto decirles que el requinto no lleva capotrasto la posición será sol mayor el tono do mayor hacemos la introducción completa y después como siempre lo explicamos a detalle comenzamos en la tercera cuerda traste número 5 vamos a dar un toque avanzamos al traste 7 lo hacemos lento aquí mismo en el traste 7 ponemos primera y tercera cuerda damos un toque mismas cuerdas regresamos al traste 5 traste 7 dos toques lo hacemos lento practica lo conmigo avanzamos al traste número 10 primera y tercera cuerda regresamos al traste 8 y 9 traste 7 y traste número 5 le vamos dando forma lo practicamos juntos avanzamos al traste 9 y 8 y damos este toque y esa sería la primera parte lo hacemos lento segunda cuerda traste número 5 primera traste número 8 vamos a dar revoleo es decir con la unieta tocamos hacia abajo y hacia arriba de manera rápida de acuerdo avanzamos al traste número 7 y primera cuerda traste número 10 regresamos al traste 5 y 8 y traste número 3 segunda cuerda y traste 7 primera cuerda lo hacemos lento una vez más segunda cuerda traste número 5 primera traste 8 segunda cuerda primer traste primera traste 5 avanzamos al traste número 3 y traste 7 primera y segunda cuerda y terminamos con la primera cuerda tercer traste y la segunda cuerda al aire de acuerdo lo hacemos lento esa parte lo practicamos juntos y esa sería la introducción completa de renunciación lo hacemos una vez más con armonía no quiero verte llorar no quiero ver que las penas vienen estos primeros arreglos segunda y tercera cuerda al aire dos toques después primero y segundo traste también segunda y tercera cuerda dos toques avanzamos al traste número 2 y 3 dos toques y al traste número 3 y 4 un toque lo hacemos lento ¿de acuerdo? de acuerdo? primera cuerda traste número 3 y tercera traste 4 avanzamos al traste 5 mismas cuerdas traste 6 y traste 7 observa bien no quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi querer no quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi querer segunda cuerda segunda cuerda traste número 5 segunda cuerda traste número 5 primera cuerda traste número 8 vamos a dar revoleo avanzamos avanzamos un traste 6 y 9 y 7 y 10 observa bien regresamos al traste número 6 y 9 y traste 7 y 10 ya junto diría viene este arreglo primera cuerda traste número 5 segunda traste 7 vamos a dar dos toques regresamos al traste número 4 y 6 3 y 5 lo hacemos lento segunda cuerda traste número 5 y tercera cuerda traste número 5 también damos un toque y en el segundo toque avanzamos al traste número 7 observa bien aquí damos un toque extra regresamos al traste 5 un toque y en el segundo arrastramos de nuevo al traste 7 lo hacemos lento lo practicamos juntos de acuerdo viene este arreglo también viene este arreglo primera y tercera cuerda traste número 2 avanzamos al traste número 3 y 4 y traste número 5 todo es de la primera y tercera cuerda luego regresa luego regresa traste 5 traste 3 y 4 y traste 2 y el segundo toque avanzamos al traste número 6 y traste número 6 y traste número 6 y 3 quiero verte sufrir no soy capaz de ofenderte no soy capaz de ofenderte si sabes que hasta la muerte jure ser solo de ti Si no encontraste Viene esta preparación Segunda y tercera cuerda al aire Primero y segundo traste Mismas cuerdas Avanzamos al traste número 3 y 4 Regresamos al traste 2 y 3 Traste 1 y 2 Y al aire De acuerdo Después viene Primera y segunda cuerda Tercero y quinto traste Regresamos al traste número 2 y 4 Y traste número 1 y 3 Esa es la preparación De ser solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas 5 y 6 5 y 6 Y traste número 7 y 8 Observe bien Al final vamos a poner el traste 8 Primera y segunda cuerda Tercera cuerda Traste número 9 Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela En el corazón Después viene el requinto intermedio Es exactamente como el requinto introductorio En la segunda parte Se repiten todos los arreglos Solamente en el final cambia No habrá reproches De parte mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo Te di en la vida Mi pobre vida Que es para ti Viene la terminación Segunda y tercera cuerda al aire Primero y segundo traste Tercero y cuarto traste Todo es de la segunda y tercera cuerda Segunda cuerda Primer traste Y primera al aire Avanzamos al traste 2 y 3 Primera y segunda cuerda Y después Tercer traste Primera y segunda cuerda Tercera cuerda Cuarto traste Esa sería la terminación Como una clásica ranchera Y así es como les puedo compartir Esta bonita canción Son arreglos sencillos Pero muy bonitos Que hay que tener en el repertorio Una canción clásica Mexicana Que no debe de faltar En las fiestas A las que asistimos A trabajar Siganme escribiendo Siganme compartiendo Todas sus ideas Estamos trabajando muy duro Para seguir avanzando En este mundo del requinto La guitarra Y las voces En las rancheras Boleros Y guapangos Y guapangos De esta maravillosa música Muchísimas gracias Que sigan los buenos tiempos Y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!